José Cárdenas, Hilbert Solorio, Octavo Abarca, Rodolfo Torres Medrano, Pradelmi García, de por acá de Santa Gertrudis, pero por allá radica en la Unión Americana. Saludos para la raza de San Jerónimo y su familia de Aratichaño Guerrero, de parte de José Villa, que radica en Duarte, California. También por ahí de parte de Ignacia Duarte, que radica por allá en California. Para toda su familia, Duarte de Buenavista, comentando por ahí su mamacita, Ricarda Duarte. Y para todos ustedes que por aquí nos acompañan, saludos que le decimos, cómo no. Vamos a ver este bonito tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!